Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos a hacer flores o compones de periódicos. Vamos a recortar 6 cuadrados perfectos de las medidas que tuvieras en esta canción yo elegí 30 centímetros. Vamos a empalmarlos todos juntos y comenzamos a doblar de manera de tomar un abanico. Ya teniendo los dos abanicos, se cortan las puntas de manera que quede media luna. Gracias por ver el video.